adquirir cajas en la deep web se está poniendo de moda entre youtubers tanto así que hace poco yo mismo hice un vídeo al respecto la movida es esta te metes a la deep web a uno de esos sitios que fungen como el amazon o mercado libre del submundo cibernético y buscas las mystery box por su traducción cajas de misterio de varios vendedores alrededor del mundo te ofrecen por 100 dólares 500 mil o más la información de su contenido es nula por algo es una caja sorpresa el riesgo lo corres tú es parte de la emoción entre tantos vídeos que han emergido al respecto los cuales suben a la plataforma de youtube porque consiguen muchos views a veces algunos youtubers obtienen más de lo que esperaban este es el caso de hecho este es a la fecha el ejemplo más tenebroso registrado de una caja de la deep web se hace llamar bis es de ontario canadá y tiene un canal en youtube como muchos youtubers emergentes él se subió al tren de la moda y adquirió por 100 dólares canadienses su propia caja de la deep web el río es una caja de agua que está cubres y el chave está mal supuesto que no lo hice así que lo hicimos hacer 7 2 ¿Cuántos momentos? 2 3 3 4 4 1 trae unos guantes que, el detalla, tienen un olor asqueroso, dice que lo que los cubre no es tierra. Hagamos pausa al metraje de este joven hombre un instante, y supongamos que tú, quieres asustar a alguien preparando tu propia caja de la Deep Web, a la espera de que algún youtuber incauto te la compre. ¿Qué pondrías adentro para lograr tu cometido? Es una pregunta seria. Más aún, ¿cuáles son tus posibilidades? Es decir, más allá de las ideas de acudir a una carnicería y comprar algo con la esperanza de que quien abra tu caja crea que son órganos humanos. ¿Qué posibilidades realistas hay de que tengas acceso o posibilidades de conseguir algo que auténticamente sea perturbador, que aterrorice a una persona? Piénsalo. Es más, medita sobre ello cuando veas con qué se topa este tipo. Al fondo de su caja. Showing you guys this up close and personal. I shit you not. una de las razones por las que los internautas que hablan ansiosamente de la experiencia de este sujeto piensan entre otras cosas que su historia es real es qué posibilidades había de que alguien tenga a su disposición un montón de dientes humanos reales y los utilice para asustar a una persona amén de las otras cosas que también contiene la caja a veces los youtubers hacen cosas por views que la gente critica mucho adquirir cajas de la deep web se está convirtiendo ahora en fuente de ello de críticas mordaces porque honestamente siendo que la red profunda es una parte de internet alternativa que se usa para tráfico de pornografía ilegal como la pederastia o porno cruel y sanguinario snuff donde personas a veces menores resultan asesinados tráfico de drogas tráfico de armas diarios y manifiestos de asesinos reales que se jactan de hacer lo que hicieron e incluso muestran fotos muy específicas para probarlo que esperan los youtubers que hacen este tipo de cosas que pasen obviamente es jugar a la ruleta rusa en el caso de peace haberse encontrado con un montón de dientes humanos no fue el final de su travesía poco después alguien dejó un sobre en la puerta de su casa el cual contenía algo putrefacto el problema es que este tipo de cosas son un puñal de doble filo es bastante fácil para quien hace este tipo de maldades convertirse en víctima de su propia travesura el tipo no contaba con que la casa de este youtuber tiene cámaras y la denuncia ya está hecha a la policía ahora en el primer video en el primer video en el primer video yo sé que es muy difícil pero no se ha visto donde se ha visto donde se ha visto o sorry donde se ha visto donde se ha visto yo estoy acostumbrado a decir que se ha visto pero no se ha visto que es una mujer donde se ha visto se ha visto en la parte de la derecha de la corte ahora voy a zoomar en el video estaba enfociendo y lo mostrando en la parte de las fotos no se han visto donde se fue pero cuando se mira se desaparece entonces se mira en la parte de la parte de mi y luego se ve aquí ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es lo que hiciste en mi casa? ¿Qué es lo que hiciste en mi casa? Y es que, en el mundo real, a la gente peligrosa también, a veces, les salen las cosas mal. Sin embargo, se cree que en algún lugar de la Deep Web hay una especie de foro chat interactivo en donde internautas se divierten o se divertían de la reacción de este youtuber. Es probable, de hecho, que varios, y no solo uno, lo hayan estado acosando. ¿Por qué? Porque a raíz de su video de la denuncia a la policía, le dejaron un sobre sobre el auto. Esta vez, no con algo que tenía olor a muerto, sino mucho peor. ¿Qué va a pasar con él? No se sabe. Obviamente está siendo objeto de bromas muy crueles que, poco a poco, se tornan elaboradas y enfermizas. Pero él sirve como una lección muy clara de lo que sucede si juegas con fuego. Este youtuber ha dejado de subir los videos con la frecuencia que lo hacía antes. Pero, si quieres visitar su canal, por si sube alguna actualización, abajo en la descripción del video, te dejo el link. Si el video te gustó, por favor, dale pulgar arriba y compártelo con un amigo. Muchas gracias. Subo contenido muy interesante todos los días a través de mis espacios oficiales en Facebook, Twitter e Instagram. Por favor, búscame y únete. Envío un agradecimiento a Lenore Marcus, pues gracias a que ella me escribió los detalles a mi correo electrónico diario de dross arroba gmail punto com, este video ha sido posible. Te he hablado Dross y te deseo Buenas noches.